Y nos estamos preparando en este lugar bellísimo para grabar el último programa de este año que va a salir el próximo sábado Donde te vamos a dejar ideas prácticas para hacer, cambios para que te animes, cosas ricas para la familia, novedades y lugares hermosos que te están esperando Como te esperamos nosotros, porque sabemos que siempre estás Este sábado, cada día a la una de la tarde, por TNF